la imagen que vas a conocer en tus redes sociales es cosa seria por eso tus fotos deben ser únicas originales y muy naturales por eso para dar continuidad a esta solemne ceremonia le damos la bienvenida a la comunidad selfie un aplauso por favor algunas de las fotografías más reconocidas en las redes sociales son la cara de pato soy tan linda que no importa el fondo y la que me tomo mi mamá ahora la pregunta es que debemos hacer para tomar fotos realmente buenas para nuestras redes sociales lo primero que debes hacer es colocar la cámara más arriba de tu rostro e inclinar levemente la cabeza entre más lejos tomes la foto mejor así ocultarás muchas imperfecciones y te verás más delgado el fondo de tu imagen es súper importante si no te puede pasar algo así los mejores lugares para tomar fotos es al aire libre así la foto se verá mucho más dinámica puedes utilizar algunos filtros pero sin exagerar o te puede pasar esto ten en cuenta que hay muchas aplicaciones que te pueden ayudar como pixart y ucan perfect entre muchas otras espero que este vídeo te haya sido útil si te gustó no olvides darnos like y seguirnos en nuestras redes sociales chao chao vamos vamos a bailar y no se sabe el pasito perro